La Administración Municipal, Gobierno, Social e Incluyente inaugura este fin de semana la Empresa Social del Estado Municipio de Cibaté y entrega los primeros apartamentos en Balcones de San José. El sábado 5 de febrero a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de la empresa se realizará la inauguración oficial de la entidad prestadora de servicios de salud de primer nivel que estará al servicio de los cibatenos. Por otra parte, el domingo 6 de febrero a partir de las 9 de la mañana serán entregados los primeros 64 apartamentos del megaproyecto de vivienda Balcones de San José a los felices propietarios. De esta manera, el Gobierno, Social e Incluyente le cumple a la comunidad.